Bueno ya tenemos nueva habilidad para los péndulos, tenemos nuevo deck péndulo, tenemos nuevo deck de waifus o lolis dependiendo del nivel en que estén Hola que tal, saludos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez vamos a ver el deck de las Solfacordes, las Golfacordes Pero primero, mencionar la nueva habilidad, la cual la tienen un chingo de personajes, cualquiera de estos puedes conseguirla, con cualquiera puedes jugar el deck Y lo que hace es añadirte las zonas péndulos, como ya todas las habilidades péndulos lo hacen, para que así estés tranquilo con tus zonas de cartas de magia y trampa Y su efecto es seleccionar un monstruo y controlemos para pasarlo como escala péndulo, muy parecido a lo que hacen los dedes Y luego sacar otra escala desde el deck, entonces con eso ya podemos empezar a invocar por péndulo, nos da una buena jugabilidad Solamente recuerden, esta habilidad nada más te va a permitir hacer una invocación desde el extra deck, además de las de péndulo pues Entonces si haces un link o si haces un exit, nada más vas a poder hacer uno solo y listo, es solamente el turno en que activas esto Entonces, ¿qué es lo ideal para hacer con esta habilidad? Por supuesto tenemos el buscador de las Golfacordes, cuando es invocado, ya sea normal o especial, puedes sacar otro monstruo a tu mano Entonces te acelera el deck, te busca lo que necesites y aparte ya con la habilidad se pasa a ser una escala Y como es la escala más grande, ya con eso ya te despreocupas de cualquier cosa, ya nada más sacas la siguiente escala Yo pongo dos copias de esta, precisamente para poderlo sacar como escala Pero la verdad es que no se necesita dos copias, la verdad es que con una sola copia Y lo que vas a hacer es sacar en lugar de esta, la escala 3, ya que si se fijan no tenemos ningún monstruo de nivel ni 2 ni 3 Entonces el siguiente monstruo que vamos a querer invocar por péndulo es 4 Así que sí, sí podemos dejar una escala 3 sin ningún problema Ah, y perdón, no estoy mencionando la escala 2 por el hecho de que quieres tener una escala impar y una escala par Ahorita voy a explicar el por qué Vale, regresando a esta, ¿qué es lo que quieres buscar de preferencia? De preferencia vamos a buscar a otra copia de esta, si es que también sacaste para la escala Y la podemos invocar por péndulo Y luego, esta con su propio efecto se puede sacrificar a sí misma para poder invocar otra golf acorde Que tenga dos escalas más o dos escalas menos Entonces podría convocar a la escala 5 o podrías convocar a la escala 1 Y esta es la principal que quieres dejar en el campo Ya que este cada vez que se activa algún efecto puede destruir al monstruo que activó efecto Pero no se lo niega, ¿eh? Ese es el único efecto rápido que tiene Pero aparte también tiene efecto de negación Pero eso nada más es en tu turno Vale, ¿qué otra jugada se puede hacer también? La otra es esta, de hecho varios usan más copias de esta Porque se puede invocar de manera normal Y con esta podemos hacer jugadas también Bien, se invoca, su efecto es que puedes sacar cualquier péndulo a tu extra deck Lo pones boca arriba en tu extra deck para poderlo invocar por péndulo después Entonces podemos sacar a esta, por ejemplo Luego activamos la habilidad, se pasa como escala Y ya nada más necesitamos una escala mayor Que de preferencia va a ser la de 8 para que te despreocupes de los niveles Y ahora sí, podemos hacer una invocación de 6 y 7 Entonces ya podemos invocar a esta Y de nuevo lo mismo, sacrificarse para poder invocar a esta desde el deck Entonces si ustedes quieren subirle de copias a esta Lo pueden hacer Pero igual nada más con una copia es suficiente también Igual, si quieren más cartas para poder empezar bien Recuerden que también tenemos el 1 for 1 Lo único es que te pide descartar Entonces tengan cuidado porque son péndulos Y pues bueno, vas a descartar una carta de Magi Trampa Y ya con eso vas a poder invocar a esta Y esta va a poder buscar una carta Entonces, si es un buen sustituto En caso de que no tengas alguna de las cartas Por ejemplo, yo que nada más tengo dos copias de esta Yo creo que sí pondría el 1 for 1 Vale, y ahora sí, explicamos las demás cartas Esta es otro buscador Por eso es que llevamos tres copias Es de nivel 5, así que casi siempre la vamos a poder invocar Y nos busca cartas de Magi Trampa Cada vez siempre vamos a buscar ya sea el campo o la carta de Trampa Ya que estas dos son las que precisamente tienen efectos Dependiendo de las escalas que tengamos Este tiene tres efectos y todos se pueden usar Un efecto es cambiar las escalas Subirle a alguna escala 1 o bajarle 1 Entonces podría subirle esta a 9 Para poder invocar desde el extra deck a esta En caso de que esté en el extra deck También te puede recuperar una carta Que esté en tu extra deck boca arriba Un péndulo Lo regresas a la mano Y ya con eso puedes hacer dos invocaciones Desde el extra deck Ya que uno está en la mano en realidad Y si controlamos por lo menos Tres escalas de péndulos pares diferentes O tres escalas impares diferentes Ojo, nada más dice controlar Puede ser tanto por medio de escalas Como por medio de monstruos Entonces con que tengas tres ya sea pares o impares Vas a poder destronar cualquier carta en el campo Entonces como tiene el cambio de escalas Ya con eso puedes hacer que tus dos escalas Que tengas ya sean par o impar Y si tienes un monstruo más Que tenga una escala impar Que casi, si se fijan Casi todos tienen escalas impar O bueno, por lo menos los más importantes Ya con eso vas a poder destronar cualquier carta Y lo mismo pasa con esta Esta, si tienes una escala par e impar También puede destruir cualquier carta del oponente Y bueno, aparte tiene otro efecto Cuando hay impar nada más O cuando hay par nada más Básicamente invocas de manera especial Lo que sea Que si es impar, invocas impar Si es par, invocas par Pero bueno, casi nunca vas a usar esos efectos Casi siempre va a ser para destrucción Y esta puede ser tu carta sustituto para las staples Si es que no tienes staples Casi no tienes staples Puedes meterle más copias de esta Y bueno, ya nada más falta mencionar este monstruo La verdad es que nada más lo queremos como beatdown Porque ese efecto nada más es Cuando deja cartas el campo Pueden desterrarse Este es un efecto rápido Entonces puedes seleccionar O sea, si ves que va a ser un sincro o algo así Puedes seleccionar el monstruo Ya con eso cuando haga su sincro Se destiera al wey Y listo Ya no va a poder hacer escalas de sincro O lo que sea que necesite hacer Y por último La otra carta de magia La otra carta que está a 3 Eso también es para tener jugabilidades de turno 1 Activamos uno de los efectos Ya sea poner en tu zona de péndulo Un monstruo de péndulo desde el deck Básicamente como la habilidad El otro es añadir al extra deck boca arriba Un monstruo de péndulo desde tu mano Y después sacas 2 escalas de péndulo Eso está muy bien Por eso es que llevamos 3 copias También es un iniciador Y ya podemos invocar al monstruo que pusimos En el extra deck precisamente Así que no perdemos nada Y la última es añadir al extra deck boca arriba 2 escalas que tengas Que sea una par y otra en par Y si lo haces robas 2 cartas Y listo ya lo del extra deck Ya es lo que ustedes tengan Estoy poniendo algunos ejemplos de exit 4 y 5 Pero ustedes pueden poner lo que quieran Y también unos cuantos links Creo que los links más poderosos son los nightmares Y bueno aunque no expliqué esta De todas maneras casi nunca la vamos a usar Entonces pues si Nada más está por si las moscas En si pueden cambiar todo por lo que ustedes deseen Pero bueno ahora si los dejo con las repeticiones Recuerden todas fueron grabadas en vivo Si quieren ver más duelitos Si quieren ver como fuimos aprendiendo a jugar el deck Los invito al canal del Twitch Twitch slash Xenoblor Ahora si los dejo con las repeticiones Que se diviertan Vale vamos a las repeticiones Por cierto gracias a Dark Heroes Por haberme prestado su cuenta Para grabar este deck precisamente Y déjenme nada más ponerles el deck Porque es un poquito diferente A lo que mostré en el video Vamos a ver información del deck Ahí está tenemos dos copias de cada una de las SRs Tres copias de la buscadora Dos copias de esta Una sola copia de esta Y una sola copia de la otra Yo aquí por lo menos recomiendo las dos copias de esta Como ya habíamos mencionado en el video Esto es en bro a más cartas de Staples Y bueno ahí está el extra deck Entonces nos enfrentamos a un Creo que señor del tiempo Déjenme ver Empezamos bien Empezamos con esta Busco esta Desgraciadamente aquí todavía no he aprendido a usar el combo Pero bueno No hay ningún problema Hacemos Pendulum Shokan Invocamos los otros dos weyes Activamos efecto de esta Ya buscamos la que precisamente nos va a permitir invocar Pero desgraciadamente como busqué esta No vamos a poder invocar esta Vale Empieza con la carta de trampa Invoca monstruo Doncella del tiempo Saca otra carta Robo adelantado Robo a dos cartas Recupera carta Para poder invocar Activar esta Perdón Ataca Ofensiva Se lo robamos de una vez Activa efecto Activamos esta Para que cuando se vaya del campo Se destierre Caballero pesadilla Activamos efecto Activamos para esta Para que se regrese al deck Decide no activarla Porque si la activaba Le iba a quitar la carta de trampa Entonces ya con esto Hice que sus jugadas Se vieran restringidos Además que si va a poder recibir Un poco de daño ahorita Y además que todavía me hacía falta Mi invocación por péndulo Entonces si Íbamos a poder ganar ahí Vale Segundo duelo Aquí creo que ya teníamos Un poquito más de experiencia Con el deck Entonces ya íbamos a poder hacer Mejores jugadas Listos a desagresión delta Estejes Búsqueda de fósiles Saca una copia del raptor Miselanasaurus Activa efecto Saca otra copia del raptor Carga de caballería Saca al Raiden Y ya con Raiden Puede hacer el primer sincro Hace sincro Y ya también tiene La hélice en el cementerio Por cierto Recupera la hélice De hecho creo que tiene dos Vamos a ver si tiene dos o no No, nada más tiene uno Vale Entonces revive Hace otro sincro Hace el gladedor poderoso Habilidad Ya tiene quásar Ya con eso tiene el quásar Pero decide no hacerlo Yo dije Ah, pues es porque este güey Pueda hacer el sincro Inmediatamente Efecto rápido Inmediatamente después Que se resuelva este efecto Invoca por sincronía Usando esta carta Entonces Me imagino que ese era su plan Pero bueno Putia Activa efecto Busca a Angelia La que nos permite invocar Péndulos unidos Ahora sí Sacamos esta Sacamos esta Y activamos Pendulum Shokan No saqué la otra Precisamente para que esta Pueda buscar la otra Hace el efecto Le hacemos libro de la luna Ya no puede hacer sincro Activa efecto Sacamos a la escala 7 Bueno Al nivel 7 más bien Y decido no invocar A la otra Decido primero Mejor Destruir a estos dos güeyes Ofensiva Le robamos el monstruo Canadiense Revive canadiense No hay problema Link Shokan Otra vez Caballero Pesadilla Quitamos la carta Bocabajo Era una amarela Entonces tiene un chingo De cartas todavía De todas maneras Pendulum Shokan Nada más podemos hacer Una invocación Desde el extra deck Destronamos Destronamos Ya con esto Puedo desterrar Si o si monstruos Élice revive Sincro 5 Pero como saben Ya le quitamos Un chingo de monstruos Ya no tenía más 5 Que no fueran Cantantes De hecho Creo que este es Su último 5 Recupera la élice Puedo hacer toda la jugada Habilidad rompedora Niega Se lo vamos a desterrar Si deja el campo Se destierra Invoca Ahí lo que pudo haber hecho Es un sincro 6 Con el monstruo De nivel 1 Que iba a poder revivir Pero pues ya no tenía Más cartas en mano Entonces cualquiera De los sincro 6 buenos Le pedían descartar Así que ya no iba a poder Hacer nada con ellos Pero bueno Aún así me pudo haber Pasado por encima Por lo menos al otro wey Y de todas maneras Me iba a quedar La otra carta En el campo Vale Último duelo Contra un truch Deck de 30 cartas No me acuerdo que fue este Fue Vamos a ver Empezamos con esta Buscamos Buscamos a la de 5 Para que pueda buscar Otra carta Activamos habilidad Sacamos una de estas Porque tenemos dos copias Como dije Entonces ya con esto Me despreocupo De las escalas Invocación por péndulo Invocamos a las dos Esta va a buscar Decido buscar la carta de trampa En lugar de la escala Coloco 3 cartas Sacrifico para poder sacar A esta Ahora si dejamos Un muy buen campo Activa esta Decido no destruírselo Porque si se lo destruyo Va a poder buscar otra carta Entonces empieza a acelerar su deck Se destierra Para poder invocar a este Invoca Decido destruirle al Rex Para que no pueda hacer un link Invoca de todas maneras Decido voltear al otro wey Eso es a 250 Decide invocar a su monstruo Y ahora si hace un link Por eso es que Estaba haciendo todas las cartas Para que impidiera Usar solo un link Este wey Prisión Aquí pensé que si iba a poder destronarle Pero se me olvidó que este wey No es roca Entonces no le puedo desterrar Es la única carta que no es roca Vale Aún así me sirven Triple Caballero Pesadilla Activo efecto Le quitamos la carta boca abajo Pendulum Shokan Volvemos a invocar Invocamos a la buscadora Sacamos el campo Y ya con el campo Pudo haber cambiado Para luego poder destruir Una carta Ya que teníamos Una escala par Entonces pudo haber cambiado La otra escala a dos Y ya con eso Poder destruir otra carta En campo Y en el siguiente turno Y a poder cambiar La otra escala A nueve Para poder volver a hacer Pendulum Shokan Del que niega efectos Pero bueno Ya con eso teníamos Dos monstruos De más de dos mil Y según yo Ya no tenía más cartas En campo Entonces ya GG's Vale Pues eso fue el deck La verdad es que si está bueno Está sorprendiendo Aquí les muestro un poco de datos Que si está sorprendiendo Dentro de torneos incluso Así que no se duerman con ellos Y lo mejor de todo Es que todavía les hace falta Un link Creo que es un link 3 El cual es un negador también Entonces es una carta Muy muy buena Que luego van a tener Así que si les gustó el deck Que lo pueden armar Y si les va a servir Para subir a Rey de Duelos Para subir a NED Max Les va a servir muy bien Pero bueno Díganme ustedes que opinan En los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias por haber visto Este video Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau